Los satélites que la ESA tiene en el espacio necesitan ser comandados, guiados y seguidos desde la Tierra. Uno de los lugares donde se lleva a cabo esta labor es la Estación de Cebreros en España, con una antena de 35 metros de diámetro. Allí nos recibe Lionel Hernández, responsable de la Estación de Cebreros. Lo que hacemos aquí es recibir la señal de los satélites, enviar datos a los satélites y hacer medición de ubicación para saber exactamente dónde está el satélite. Los datos científicos no tratamos aquí. Todos los datos que pasan a través de la Estación de aquí van a Alemania. La antena mide 35 metros de diámetro, tiene una altura de 40 metros. La antena en total pesa unos 620 toneladas y la parte que se mueve de la parábola de todos los equipos son 500 toneladas. Para sujetarlo necesitamos una base, unas fundaciones muy importantes. Por eso se hizo con 20 pilares de 15 metros de profundidad en el granito y un metro de diámetro. El curioso también es la parte de la parábola, que es un asamblaje de tubos soldados. Eso se montó aquí. Entonces es como un juego de mecánico, el juego de los niños mecánicos. Vinieron los tubos de metal en paletas, un montón de paletas, y se soldó uno por uno para construir esta parábola. Y después, estas 150 toneladas, solo la parábola, había que ponerla en su sitio. Para eso necesitábamos una grúa muy grande. Hay solo dos en España. La grúa sola vino con 21 camiones. Y con eso, con una flecha de 80 metros, se puso la parábola en su sitio, en una hora y media. Antes, cuando la ESA tenía misiones en el espacio profundo, más o menos, trabajamos siempre usando los medios de los americanos, de la DSN, el Jet Press Network de la NASA. Pero el problema con el modelo de misión de la ESA, con más y más misiones en el espacio profundo, y la necesidad de una independencia de Europa, se necesitó, se decidió montar la propia red de la ESA, de la Europa, para el espacio profundo. Se empezó con la estación de New Norcia, en Australia, en el año 2002. Se hizo la estación de Cerreros, se inauguró en 2005. Y en 2012, se inauguró la estación de Malargo, en Argentina. Con estas tres estaciones, con la ubicación que tienen, podemos asegurar y seguir todas las misiones en el espacio profundo. Aquí, con la estación, hacemos tres cosas. Recepción de datos, enviamos datos al satélite y hacemos medición de ubicación del satélite. Porque lo que importa es saber siempre dónde está el satélite y si sigue la trayectoria que debe. Por eso, hacemos una medición de distancia y una medición de velocidad. Con eso, sabemos exactamente dónde está. La medición de distancia, lo que hacemos es enviarnos una señal codificada al satélite. Y el tiempo para ir y volver, nos da la distancia del satélite. Para la velocidad, es muy sencillo, es un sistema muy conocido. Es el mismo principio que los radares en la carretera, de la DGT, que es un sistema Doppler. Enviamos una frecuencia precisa y el tiempo se refleja, esta señal se refleja en el satélite. Y la diferencia de frecuencia que vuelve, nos da la velocidad del satélite. Para la misión Rosetta, la estación principal era la estación de Núñorcia. Y se soportó también por la visibilidad con el aterrizaje de Philae. La visibilidad era más con la estación de Núñorcia y de Malargue. Pero estuvimos en la estación Backup, por si acaso pasó algo. Además de eso, seguimos también, cada vez que teníamos la visibilidad de Rosetta, estábamos siguiendo este satélite. Estamos en este lugar porque lo que buscamos era un sitio aislado de urbanizaciones, de interferencias y por eso es la razón principal. Aquí era perfecto porque toda la infraestructura existía. Era un sitio de la NASA para las misiones Apolo. La NASA tenía tres sitios, Robledo de Chabela, Sebreros y Fresnel Díaz. Pero hace 30 años decidieron poner todo en el mismo sitio en Robledo de Chabela. Por eso usamos este sitio. Era muy fácil reformarlo y usar toda la parte que existía. El sistema que tenemos aquí es muy diferente de lo que tenemos en casa con las antenas para la televisión, donde el receptor está en la antena misma y con un cable bajando hasta el descodificador. Aquí es diferente, la señal que recibimos del satélite se refleja en la parábola, se refleja otra vez en el subreflector, que es una hiperbola, y se concentra en un sistema de espejos para bajar a la base de la antena donde tenemos los receptores. La señal que recibimos es muy, muy, muy débil. Entonces lo que tenemos que hacer es aislar la señal del ruido ambiente, del ruido electromagnético. Hay dos posibilidades. O ponemos una antena mucho más grande, con 70 metros, con los de la NASA, o usamos amplificadores que son enfriados criogénicamente. Entonces con eso lo que se pretende es que ponemos el amplificador mismo en una especie de caja en vacío y bajamos la temperatura a menos 250 grados, a 15 grados Kelvin. Y con eso somos capables de aislar la señal útil. Y después se puede amplificar, se puede tratar y enviar a Alemania. Al revés, para llegar al satélite a 900 millones de kilómetros, necesitamos amplificadores muy potentes. Aquí tenemos un amplificador de 20 kilovatios, que tiene una pequeña particularidad. Es para generar 20 kilovatios de potencia, consumimos 90 kilovatios. Entonces hay que enfriarlo. Para enfriarlo usamos un sistema como los coches, que circulamos agua. Pero el problema es que para producir los 20 kilovatios de potencia, usamos alta tensión, hasta 20.000 voltios. Y agua y alta tensión no son compatibles. Lo que hacemos aquí es con agua desionizada. Entonces aumentamos la resistividad del agua para que no haya estos arcos dentro del sistema. Bueno, ahora vamos a entrar dentro de la antena, en el corazón de la antena, el corazón de la estación. Estamos en el interior, realmente en el corazón de la antena. Bueno, este sonido que oímos es el compresor de helio que enfría los amplificadores. Aquí, esta parte, es lo que llamamos el shroud. El shroud es realmente el corazón, es donde está todo el sistema de espejos que he hablado antes. Aquí en este dibujo, se puede ver cómo funciona la antena. Recibimos en naranja la señal del satélite y se refleja en el subreflector arriba. Y con toda una serie de espejos, se baja la señal aquí abajo para llegar hasta los receptores, los feeds. En la banda X, en la banda Ka. Hay una cosa interesante de saber aquí, es, por ejemplo, el espejo M6 es un espejo que llamamos dicróico. Es especial porque tiene que reflejar la banda X para llegar a su receptor y deja pasar la banda Ka para llegar al receptor de la banda Ka. Y este espejo dicróico es un espejo que tiene agujitos, agujeros, agujeros cuadrados. Y eso, tenemos todos un espejo de este tipo en casa, que es la puerta del horno microondas. Es una puerta que se ve, se deja pasar la luz para ver lo que hay dentro, pero refleja los microondas para que se queden dentro del horno. Y es el mismo principio que tenemos aquí. Dentro de esta sala, que es una caja de Faraday, tenemos los, se llama Máser, es equivalente a un reloj atómico. Es para generar una frecuencia de referencia para toda esta estación muy, muy, muy precisa. El famoso amplificador que se enfría criogénicamente hasta 15 grados kelvin, que son 250 grados bajo cero. Esto está todo en esta caja aquí, está la parte negra. El amplificador mismo, que es un pequeño aparato de este tamaño. Y eso, hay un compresor que enfría la parte de dentro. Está en vacío ya. Después de esta, de la señal amplificada, aquí se trata toda la señal. De una señal de la banda X, por ejemplo, se baja hasta los bits para la señal informática. Tenemos una cadena de computación, para que si haya un problema, podemos cruzar la señal. Siempre tratamos las dos cadenas. Si la señal viene aquí, pero falla este equipo, que es el tratamiento final de la señal, si falla esto, con esta cadena de computación, estos equipos de computación, podemos enviar la señal viniendo a este equipo, a este, y así siempre tenemos la señal de dos cadenas. Igual, si falla esto, desde aquí podemos enviar la señal aquí y aquí. Y es el principio que tenemos en toda la estación, por redondancia total. Si falla una cadena, automáticamente pasamos a la otra. Antes he hablado del amplificador de 20 kW. Este amplificador es este, pero tenemos dos otros, uno de 400 kW y uno de 2 kW. Porque cuando hay una misión que está mucho más cerca, que no está a 900 millones de kilómetros o 500 millones de kilómetros como receta, pueden estar en los puntos de la grange, que son a un millón y medio de kilómetros. En este caso no necesitamos toda la potencia de la estación. O cuando se lanza al satélite, la parte antes que se pone en órbita, el satélite es mucho más cerca. Con 400 W es suficiente. No tenemos que gastar tanta potencia. Como trabajamos en la banda X y en la banda K, no usamos cables, como en casa para llegar a los altavoces. Aquí trabajamos con guías de onda. Guías de onda es un tubo cuadradito de aluminio, lo voy a enseñar. Y tenemos los tres que vienen de cada uno de los amplificadores. Y tenemos todo un sistema aquí de conmutación para elegir la señal que vamos a transmitir. Una vez elegido, se envía a través de aquí. Esos son los guías de onda. Son de este tamaño. Y también se calenta. Como podemos transmitir hasta 20 kilovachos, se calenta. Tenemos que ampliarlos. Igual, con agua. Pero con agua normal. Y aquí en esta parte, si se acerca, tú verás que la guía de onda es esta parte, y la parte superior es donde circula la agua. Aquí se puede ver que hay una junta y se circula el agua y se enfría. Así no se calenta y no se deforma la guía de onda. Estamos en la sala de control de la estación. Desde aquí, con estas pantallas, podemos controlar todo lo que pasa en la estación. No tenemos un equipo sentado aquí para controlar la estación, porque todas las operaciones de las estaciones de la ESA se hacen de modo remoto desde Alemania, desde el centro de control. En Alemania, para controlar todas las estaciones, que tenemos 10 en todo el mundo, aparte de las 3 del espacio profundo, tienen para cada estación estas dos consolas. Todo el control de la estación está automatizado. Entonces, cuando hay un pase, que hay que seguir un satélite, automáticamente a la hora se configura la estación sola y se mueve la antena sola. Todo está automatizado. Hay un operator en Alemania controlando todo para estar seguro de que todo vaya bien. Cada estación tiene estas dos pantallas. Aquí es el diagrama, el dibujo que representa la estación. Con cada cuadrito corresponde a un equipo. Aquí se puede ver que hay las dos cadenas de recepción, las dos cadenas de transmisión y las dos cadenas de medición de la ubicación del satélite. Si todo va bien, el operario en Alemania no hace nada, todo funciona bien, aquí no hay nadie. Si pasa algo, si hay un problema, una cadena falla, un equipo falla, automáticamente el operario lo que va a hacer va a pasar a la segunda cadena para la segura y va a llamar al personal que está aquí en la estación para corregir el problema. Como un gigantesco timón, la antena de cebreros guía y pilota a la inmensa flota de satélites que navegan por las inmensidades del espacio. Se puede decir que santalizamos la radio, pero se escuchan las informaciones en Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!